Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Revilla y para dar continuidad a nuestras clases en línea vamos a retomar un ejercicio que se trabajó el mes pasado. Como recordarán, trabajamos birritmia, trabajamos con voz y palmadas. En esta sesión vamos a complejizarlo un poquito más. Vamos a trabajar esta vez con nuestras piernas y nuestras palmas. Es decir, vamos a poner nuestro metrónomo en un compás de dos cuartos a una velocidad de 75 golpes por negra. Lo primero va a ser que mis pies van a llevar el mismo tiempo que el metrónomo, haciendo cuartos. Es decir, un, dos, un, dos. Pie derecho va a ser tiempo uno, pie izquierdo va a ser tiempo dos. Una vez que logre que mis pies sigan el metrónomo, paro y comienzo con las palmas. Recuerden que la figura que hay en las palmas son octavos, por lo tanto vamos a trabajar dos palmadas por cada golpe del metrónomo. Una vez que ya homogeneice el tiempo, me detengo y ahora empiezo con los pies. Después integro mis palmas, todo siguiendo el metrónomo. Todo esto tiene que ser al mismo tiempo. Lo intentamos para que ustedes vean cómo va a ser. Será de la siguiente manera. Mi metrónomo, un, dos, un, dos. Una vez que yo ya interiorice el tiempo, empiezo con mis pies. Un, dos. Recuerden siempre empezamos los ejercicios en tiempo. Uno, un, dos. Derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Un, dos. Un, dos. Como ya se homogeneizó el tiempo de mis pies con el metrónomo, inicio ahora con mis palmadas. Recuerden siempre en tiempo uno. Este ejercicio es un ejercicio de los más divertidos que tenemos en esta sesión de clases. Recuerden trabajarlo en casa para interiorizar el tiempo. Recuerden que estos ejercicios son importantes porque nuestro cerebro está empezando a dividirse en diferentes partes. Puesto que cuando ya vamos a tocar, tenemos que escuchar a los compañeros que tenemos al lado, atrás. Y seguir a un director cuando es el caso. Espero sus comentarios, sus dudas. Muchas gracias. Gracias.